Bueno, hoy es jueves 15 de enero, son las 2 de la tarde y estamos a escasos metros del Coliseo. Como ven, es un espléndido día, no hace nada nada de frío y estoy buscando a mi compañera, a la gran caminante. Acá hay gente que está filmando. Adela, buenas tardes Adela, estamos filmando. Un saludo a su familia. Ah, sí, hola, ¿qué tal tanto tiempo? ¿Qué es lo que le están pasando sin mí? Seguro que sí. Vamos camino. ¡Oh! Y se ha cortado rápidamente. Bueno, nos dirigimos hacia dónde? En Europa, incluida a nosotros. Incluida a nosotros, obviamente. Ahí tienen el Coliseo, un local de comida. Allá pueden ver ustedes los buses locales. El P35 que nos lleva al Porto. Puerto. Y esos son los buses que hacen las guías que cobran 12 euros, creo, o 19. Y te da un pase donde vos podés bajarte y sacar las fotos pertinentes. Allá tenemos esos guías que... Allá tenemos esos muchachos que te sacan las fotos y obviamente cobran por hacértelo. ¿Lo ven? Aunque hay un poco de sol. Bueno, vamos a ver si podemos entrar acá y si no, está bien que lo hagamos de lejos. Allá está el arco... El arco de Tito es, ¿no? Sí. Bueno. Ya lo mismo. Bueno, y acá estoy yo. Lo que pasa es que hay mucho sol y me hace mal el sol. No veo nada con el sol, así que... Bueno. Hoy estamos filmando. Mirá la gente que hay allá. Lo están recorriendo. Bueno, vamos a ver si se puede entrar. Y si no nos matan mucho con la entrada. Porque la verdad que vimos tanto, tanto ayer en el museo que... Es como demasiado. Bueno. Mire, me compré un saco nuevo. ¿Qué tal, eh? Oh, oh, oh. Oh, chuchuchun. Bueno. Imponente vista. Muy bien. Acá voy a seguir a Adela Curiosa. Listo.